Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? No olvides tu dinero, será un placer quitártelo. Hoy me voy a enseñaros Robin Hood y sus alegres compañeros. Un juego de mesa de 1 a 5 jugadores con partidas de 25 minutos de duración por jugador y publicado en España por TCG Factory. Se trata de un semi cooperativo pero con fuerte componente competitivo que toma referencias del folclore tradicional para configurar una experiencia única. ¡Vamos a preparar la mesa! Nottingham 1100 d.C. Aprovechando que el verdadero rey es Censia Rasanta, su hermano el tirano Príncipe Juan pretende extender su dominio a toda Inglaterra. Pero sus ansias de poder se ven frenadas por los grupos de forajidos que se están instalando en Nottingham. Para detenerlos, endurece los impuestos, envía guardias a las ciudades y castiga a quien osa prestarles ayuda. El legendario forajido Robin Hood se entera de estos terribles sucesos y promete ponerles freno con la ayuda de sus alegres compañeros, amigos leales que los seguirían al infierno. ¡Ida y vuelta! Para preparar la partida, coloca el mapa en el centro de la mesa. Pon al Príncipe Juan, al Serif y a Guy de Gisborne en la Torre Negra. Coloca un guardia en el tercer y cuarto escondite de cada emplazamiento. Sitúa el resto de guardias junto al tablero. Introduce los carruajes en la bolsa negra y extrae uno para cada uno de los cuatro caminos, colocándolo al principio del camino, justo detrás de la barricada impresa. Según el número de jugadores, coloca una pila de peniques de plata junto a cada camino. A tres jugadores serán ocho peniques en cada camino. Deja el resto de peniques a un lado del tablero. Coloca los dados de armas en el almacén de armas. Un dado de cada tipo por jugador. Pon una loseta de rescate al azar boca arriba en la Torre Negra y deja el resto boca abajo junto al tablero. Coloca una madera, una herramienta, dos fichas de distracción y un penique de plata en el alijo del Serif. Baraja las cartas de villano y forma un mazo junto al tablero. A cinco jugadores añadirías al mazo las cartas del Serif del módulo de la flecha dorada. Baraja las cartas de alegres compañeros y reparte cuatro a cada jugador. Baraja las tareas del rey Ricardo y reparte tres a cada jugador. Coloca los dados de habilidad junto al tablero y forma una reserva general con los recursos de madera, hierro y herramientas y con las fichas de distracción. Mete las fichas de botín en la bolsa verde. Cada jugador recibe un tablero y coloca una madera, un hierro, una herramienta, dos fichas de distracción y un penique de plata en su almacén formando sus pertenencias. Elige un héroe y toma su carta y el mipel correspondiente colocándolo en la guarida del héroe. Coge los seis alegres compañeros correspondientes, situando tres en el escondite y tres en los campos de entrenamiento. Pon una ficha verde sobre uno de los escondites. Sitúa las barricadas en sus espacios. Haz lo mismo con las trampas. Coloca tu indicador de reputación en la parte inferior de su marcador y tu indicador de puntuación en el icono de laurel. El jugador que más recientemente haya hecho una donación a los pobres es el jugador inicial. ¡Empezamos! Los jugadores os convertís en famosos forajidos de leyenda. Vuestra misión es proteger la ciudad de Nottingham frente a la tiranía del malvado Príncipe Juan y sus esbirros durante cinco rondas seguidas. Para hacerlo tendrás que colocar trampas, combatir con la guardia del rey, construir barricadas, asaltar los carruajes reales, robar a los ricos para dárselo a los pobres. Tendréis que colaborar en ciertos momentos para superar peligros inminentes, pero al final solo habrá un ganador, el que tenga más puntos de victoria. La partida acaba de inmediato y todos pierden si se agotan todos los peniques de plata en alguno de los caminos o si el marcador de guardias se llena de guardias. Si superáis las cinco rondas sin perder o cuatro rondas en partidas a cinco jugadores, el que tenga más puntos de victoria se convierte en el defensor más querido y apreciado de todo Nottingham. Ganas puntos salvando a los alegres compañeros de los guardias, liberándolos de la prisión, pidiendo rescate por los guardias, devolviendo dinero a los pobres y teniendo barricadas en los caminos. La mayor parte de los puntos se añaden al final por tus barricadas y trampas colocadas y por tus misivas enviadas, todo determinado por tu nivel de reputación. Cada ronda se divide en dos fases, fase de los alegres compañeros y fase del héroe. Fase de los alegres compañeros Empezando por el jugador inicial, los jugadores van jugando turnos en sentido horario. En su turno, cada jugador coloca a uno de sus alegres compañeros en una localización y realiza la acción. Cuando colocas un alegre compañero, debes jugar una de tus cartas de alegre compañero. Puedes jugarla de tu mano o de tu montón de cartas inactivas. Si la juegas de tu mano, elige jugarla como carta activa, colocando la boca arriba a la derecha de tu tablero y usando una de las acciones de su parte izquierda. O elige jugarla como carta inactiva, colocando la boca arriba a la izquierda de tu tablero, ignorando las acciones de la carta. Las cartas inactivas permanecen en ese montón hasta un máximo de seis cartas. Si superas el límite, descarta una de ellas. En lugar de jugar una carta de tu mano, puedes elegir una inactiva y pasarla al montón de cartas activas para usar una de sus acciones. Veamos los lugares. Hay seis emplazamientos, cada uno con cuatro escondites y un área central. En cada escondite solo puedes colocar a un alegre compañero. Si ya hay otro o un guardia, no puedes poner. Sin embargo, las áreas centrales, el área de construcción y las cruzadas del rey Ricardo pueden acoger a cualquier número de alegres compañeros. Cuando colocas un alegre compañero en un emplazamiento, puedes elegir situarlo en un escondite vacío o en el área central. Si lo colocas en un escondite, debes jugar una carta activa que incluya una acción de ese emplazamiento. Sitúalo en el primer escondite vacío, empezando por arriba. Obtén lo indicado en la acción de la carta. Para colocarlo en un área central, debes jugar una carta cualquiera de tu mano como inactiva. Obtén lo indicado en el icono impreso. Tres emplazamientos te permiten obtener recursos. Madera en la cabaña del leñador, hierro en la forja y herramientas en el taller. En la iglesia obtienes fichas de distracción y en la armería obtienes dados de armas, pudiendo tener un máximo de cuatro dados. Veamos otras acciones. Robar a los ricos. Puedes ir a la plaza mayor para realizar una acción de habilidad. Puedes robar hasta tres veces seguidas. En cada intento, las flechas indican el número de dados que tiras y la diana el número de éxitos requeridos. Por cada intento, recibes una recompensa mayor. Si tienes éxito, toma el número indicado de fichas de botín o intenta el siguiente robo. Si eliges ganar la recompensa, devuelve después la ficha a la bolsa. Si fallas alguno de los tres intentos, pierdes la opción de coger botín. Colocas tu alegre compañero en el primer nivel de prisión y pagas multa, moviendo una de tus pertenencias de tu almacén al alijo del sheriff. Si no tienes, vas directamente al segundo nivel de prisión. Colocar trampas y barricadas. Para colocarlas, juega una carta activa con la acción que deseas. Pon un alegre compañero en el área de construcción y paga los recursos y o peniques requeridos asociados al camino o emplazamiento escogido. Los peniques, colócalos en un camino de tu elección. Si colocas una barricada, retírala de más a la izquierda de tu tablero y colócala en el espacio libre más lejos del castillo, del camino que elegiste. Al hacerlo, desbloqueas una recompensa que obtendrás al principio de cada ronda. Un penique de plata, ficha de distracción, dado de armas y desbloquear el cuarto escondite de tu tablero para poner un alegre compañero más. Esta recompensa es inmediata. Si colocas una trampa, retírala de más a la izquierda de tu tablero y colócala en el primer escondite contando desde arriba que no tenga guardia ni trampa, si pudiendo ser colocada si hay alegre compañero. Al hacerlo, desbloqueas una recompensa que obtendrás al principio de cada ronda. Un recurso, ficha de botín, carta adicional de alegre compañero y desbloquear el cuarto escondite. Enviar una misiva. Juega una carta activa que tenga esa acción y coloca a un alegre compañero en las cruzadas. Paga las armas, peniques de plata requeridos y recursos. Estos alegres compañeros permanecen ya ahí toda la partida. Cada misiva en las cruzadas se utilizará al final de la partida para puntuar una tarea del rey Ricardo. Fin de la fase. Cuando todos los jugadores hayan colocado a sus alegres compañeros, avanza el contador de rondas a la fase del héroe. Fase del héroe. Al principio de cada fase del héroe, cada jugador escoge dos dados de armas. Primero coge el jugador inicial 1 y se sigue en el sentido de las agujas del reloj. Y el último toma dos dados y se vuelve a coger en sentido inverso. Después, empezando por el jugador inicial, juega su turno que incluye dos pasos, carta de villanos y activar tu héroe. Primero toma una carta de villanos y sigue sus instrucciones. Primero coloca un guardia real en la localización indicada. Hazlo en el primer escondite por arriba que no tenga guardias ya. Si no hay disponibles, ponlo en el primer espacio del marcador de guardias de la villa. Si se coloca en una trampa, es capturado. El propietario de la trampa retira la trampa y el guardia. Si se coloca en un escondite en el que ya hay un alegre compañero, este resulta arrestado. El jugador del alegre compañero debe pagar una multa colocando una de sus pertenencias junto al arrestado. Si no puede pagar, envíalo inmediatamente al primer nivel de prisión. Después, coloca en la localización indicada al villano que muestre la carta. Cuando colocas al sheriff, ponlo en el área central y coloca dos guardias en los escondites, de igual manera que se explicó antes. Cuando colocas a Guy de Gisborne, colócalo en el camino indicado y retira la barricada más cercana al castillo. Si hay un carruaje justo detrás, entra al castillo y ocurre lo que veremos más adelante. Cuando colocas al príncipe Juan, colócalo en el camino indicado y retira tantos péniques de plata como barricadas haya en el camino, incluida la ilustrada en el tablero. Si un villano se coloca en una localización ocupada por un héroe, el jugador del héroe debe pagar una ficha de distracción para evitar el castigo. Si no tiene, da la vuelta a su carta de héroe, no pudiendo usar sus habilidades hasta la siguiente fase de héroe. Por último, activa el camino que muestre la carta. Cada carruaje de ese camino avanza sobre una barricada y se detiene frente a la siguiente. Si no hay ninguna que lo pare, entra al castillo. De cualquier modo, coloca siempre un nuevo carruaje en la posición inicial. Cuando un carruaje accede al castillo, colócalo en el primer espacio disponible de la plataforma de carruajes, de arriba a abajo, empezando por la columna de la izquierda y usando las columnas dependiendo del número de jugadores. Entonces, retira de ese camino tantos peniques de plata como muestre el espacio tapado. Cuando se llenen todos los espacios disponibles, se produce un aumento de impuestos. Cuenta el número de carruajes robados, tumbados, y retira todos devolviéndolos a la bolsa. Activa tantos caminos como carruajes robados hubiera, empezando por el camino con más peniques de plata y siguiendo de forma descendente. Si hay empate, el que tenga más barricadas. Si sigue el empate, el que tenga menos carruajes. Si hay más de cuatro activaciones, sigue activando con las mismas reglas. Después de todo esto, realiza dos movimientos con tu héroe. Colócalo en una localización y realiza la acción. Después, haz un segundo movimiento o pasa. Hay 14 localizaciones donde puede ir, marcadas con este símbolo. El héroe puede ir a un camino para asaltar un carruaje. Coloca al héroe y tira mínimo dos dados de armas del color del carruaje asaltado. Para tener éxito, necesitas al menos un impacto. Gastando fichas de distracción, puedes volver a lanzar un dado por cada ficha que uses. Si fallas, recuperas los dados y si te queda movimiento, debes mover a otra localización. Si tienes éxito, ganas un punto de reputación. Devuelves los dados usados y colocas el carruaje tumbado en uno de los espacios disponibles a tu elección, ganando la recompensa asociada a esa fila. Los jugadores con barricadas en ese camino ganan dos puntos de victoria por cada una. Después de robar un carruaje, si tienes los dados necesarios, puedes seguir asaltando otro, considerándose un solo movimiento. El héroe puede ir a un emplazamiento para luchar contra un guardia. Coloca al héroe en el área central y elige un guardia y lucha contra él antes de pasar al siguiente. Tira de uno a cuatro dados de armas, los cuales deben ser de los permitidos en ese emplazamiento. Para tener éxito, necesitas al menos un impacto. Gastando fichas de distracción, puedes volver a lanzar un dado por cada ficha que uses. Si fallas, recuperas los dados y si te queda movimiento, debes mover a otra localización. Si tienes éxito, ganas un punto de reputación. Devuelves los dados usados y retiras al guardia. Si rescatas a un alegre compañero, toma la pertenencia de la multa. Devuelve al alegre compañero a su campo de entrenamiento y si es de otro jugador, gana un punto de victoria por ayudarle. Si tienes los dados necesarios, puedes seguir luchando contra otro, considerándose un solo movimiento. Si derrotas al último guardia de un emplazamiento, obtén la recompensa indicada como bonificación. El héroe puede ir a la prisión a rescatar prisioneros. Colócalo y engaña a los guardias pagando fichas de distracción para obtener dados de habilidad. Cada ficha te da dos dados y puedes pagar máximo tres fichas. Para engañar a un guardia necesitas un éxito. Después de tirar, decida a quién rescatas, sabiendo que en el primer nivel hay un guardia por prisionero, en el segundo dos y en el tercer nivel hay tres guardias por cada prisionero. Si fallas y te queda movimiento, debes mover a otra localización. Si tienes éxito, obtén pertenencias del alijo del sheriff según el nivel. Una pertenencia en nivel 1, dos en nivel 2 y tres en nivel 3. Gana puntos de victoria si el prisionero es de otro jugador. Dos puntos en nivel 1, tres en nivel 2 y cuatro puntos en nivel 3. Devuelve al alegre compañero a su campo de entrenamiento. El héroe puede competir en torneos de tiro con arco. Colócalo en los campos de tiro y tira los dados de habilidad. Empezando por el primer torneo y según las flechas indicadas, si tienes éxito, obtén el número de peniques y continúa al siguiente. Si fallas un torneo y te queda movimiento, debes mover a otra localización. El héroe puede comprar armas. Colócalo en el almacén de armas y paga los recursos indicados o intercambia armas de tu almacén, pudiendo tener como máximo 4. El héroe puede devolver dinero a los pobres. Colócalo en la villa y paga tantos peniques de plata de tu almacén como quieras y retira un guardia por cada dos peniques que pares. Gana dos puntos de victoria por cada guardia retirado. Fin de la ronda. Cuando todos han jugado su turno de héroe, los jugadores pueden usar las losetas de rescate para intercambiar sus guardias cautivos por recompensas. Puedes realizar uno o ambos intercambios, pero solo una vez por loseta. Después, avanza todos los prisioneros al siguiente nivel, excepto en la ronda final. Si llegan a la horca, tumba a los ahorcados y déjalos en el patíbulo durante el resto de la partida. Coloca a los alegres compañeros arrestados en el nivel 1 y mueve sus pertenencias confiscadas al alijo del sheriff. Devuelve a tu héroe y a tus alegres compañeros a tu tablero, excepto los de la prisión y los que estén en las cruzadas. Si lo necesitas, mueve de tu campo de entrenamiento a tus escondites. Si solo tuvieses uno o menos, debes recuperar uno de la prisión restándote 5 puntos de victoria. Descarta tus cartas activas y descarta tantas de tu mano como quieras, rellenando después de tu mano hasta tener 4 o 5 si has desbloqueado la habilidad especial. Devuelve a los villanos a la torre negra y reemplaza la loseta de rescate por otra nueva. Pasa la ficha de jugador inicial al jugador de la izquierda. Avanza el contador de rondas a la fase de alegres compañeros de la siguiente ronda. Fin de la partida. Si los jugadores completáis las 5 rondas sin perder o 4 rondas en partidas a 5 jugadores, uno de vosotros será el ganador. Según tu nivel de reputación, gana puntos de victoria por cada trampa colocada, por cada barricada colocada y por cada misiva enviada. Después, gana 5 puntos si has alcanzado el nivel más alto de reputación. Gana puntos según las tareas del rey Ricardo que quieras activar. Una por cada misiva. También un punto de victoria por cada 3 pertenencias que te queden. Un punto por cada guardia cautivo. Puntos de tus cartas de alegres compañeros inactivas. Y puntos por conjuntos de cartas con la misma ilustración. Por último, resta puntos por cada prisionero según el nivel en el que esté. El ganador será el jugador con más puntos de victoria. Mencionar que cada héroe tiene una habilidad única que hace más interesantes las fases de héroes. Robin Hood y sus alegres compañeros cuenta con módulos que añaden más rejugabilidad al juego. El módulo del Fraile Attack añade nuevas condiciones de derrota. Si lo ahorcan o si está en prisión al final de la partida, todos pierden. El módulo de los espías en la guardia de Robin añade nuevas acciones y una manera de retirar guardias en la fase de alegres compañeros. El módulo de la flecha dorada hace que las partidas sean más sencillas. Robin Hood y sus alegres compañeros incluye una variante en solitario. Con escenarios como el convoy del príncipe, la gran evasión o la misión secreta del rey Ricardo que modifican las preparaciones y los objetivos. También incluye un modo totalmente cooperativo con diferentes dificultades con los modos forajido y leyenda. Espero que os haya gustado Robin Hood y sus alegres compañeros. Se trata de un juego temático de estilo Eurogame que combina mecánicas de colocación de trabajadores, gestión de cartas, colección de lotes y tiradas de dados. Que tenga diferentes modos de juego y varios módulos lo hacen tan completo como perfecto en la calidad de sus componentes. Con una narrativa muy agradable y en puntuación muy agradecido. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones. Y ahora, a recoger.